Vivió en la época de Jesús y tenía aproximadamente su misma edad cuando fue crucificado. Sus huesos nos ofrecen la primera prueba existente de una crucifixión. Un clavo de 11 centímetros y medio que atraviesa el hueso de su talón derecho. Los restos de Yehohanán son fotografiados, medidos, analizados y enterrados de nuevo. Resulta frustrante que solo podamos estudiar el caso de Yehohanán a partir de las fotografías. Es debido principalmente a las estrictas leyes judías sobre el trato que se da a los restos humanos. De otro modo podríamos disponer de más análisis químicos y otras pruebas. La doctora Sarah Strupp es especialista en cultura y arqueología de la antigua Roma en la Universidad de Washington. Scott Junker, experto en reconstrucción de restos óseos, ayuda a la doctora Strupp a construir una réplica de tamaño natural del esqueleto de Yehohanán. Los huesos de las piernas revelan más datos sobre el padecimiento de Yehohanán en la cruz. Las tibias y los peronés de ambas piernas encontrados en el osario están rotos justo por encima del tobillo. La fractura en ambos huesos, aproximadamente en el mismo sitio, a la misma altura de la pierna, me hace pensar que podría tratarse de una fractura intencionada. Podría ser el resultado del clurifragium, la técnica romana que consistía en romper las piernas del condenado para acelerar su muerte. Es muy probable que el trauma mecánico de las piernas rotas impidiese que los condenados se alzasen a sí mismos para continuar respirando. Morirían rápidamente si ya no pudiesen hacerlo. Morirían rápidamente si ya no pudiesen hacerlo. No es una forma práctica de crucifixión. Es más lógico utilizar un hueso grande y sólido que pueda soportar el peso. Los pies de Yehohanán fueron clavados en una posición que ayudase a mantenerlo en la cruz. Los pies se encuentran en paralelo. El clavo atraviesa el resistente hueso del tobillo. Los expertos también descubren restos de madera entre la cabeza del clavo y el hueso del talón. Parece que utilizaron algo como una pequeña tabla de madera. El clavo era introducido primero para darle más estabilidad. Antes de que el clavo penetre en el talón, pasa a través del periosteo, una densa membrana que contiene los vasos sanguíneos que aportan nutrientes y sensibilidad al hueso. La cubierta de esos huesos, el periosteo, es muy sensible y la víctima habría sentido un gran dolor. Por eso las fracturas de hueso son tan dolorosas. El hecho de clavarlo por el talón añade claramente otro elemento de tortura. Sin embargo, nuestra reconstrucción revela también la razón práctica de colocar los pies en esa posición. Prolonga el sufrimiento y el espectáculo de la crucifixión romana al permitir al condenado sobrevivir más tiempo en la cruz. Al unir los talones a través de su hueso al poste vertical de la cruz, se crea una especie de base estable para la persona que está siendo crucificada. Le es imposible liberarse, pero es lo bastante estable para que un individuo, en este caso Yehohanan, lo use como punto de apoyo para aizarse, para arquear su cuerpo y para poder respirar un poco. Cualquier pequeña opción para que la víctima pudiese apoyarse prolongaría su tiempo en la cruz. Aunque el tiempo que Yehohanan sobreviviese en la cruz dependería también de la gravedad de su flagelación, algo que nunca se sabrá. La información proporcionada por sus huesos se corresponde con el deseo de los romanos de demorar su muerte y prolongar su tortura. Por lo que sabemos, el proceso podía durar tres o cuatro horas o tres o cuatro días. Y tenemos noticias de personas que llegaron a sobrevivir hasta nueve días en una cruz.